No, porque el inglés también es retórico, lo que pasa es que el inglés, bueno, con la escritura es retórica, pero en el inglés o en los autores de lengua inglesa que Borges amaba, hay una poda de sus ritmos, y en el español no, en el español hay una tendencia a su ritmo, pero claro, el español es un idioma enorme, hay grandes autores en lengua española que acaban con eso, en este siglo, por ejemplo, ¿qué tiene que ver Juan Rulfo, en donde no hay el esqueleto de la obra, o Monterroso, con ese español de suritura que Borges de alguna manera despreciaba? Ahora, esos grandes que tú nombras, y en Latinoamérica podríamos ver a García Márquez o a Galloza, la mayoría de ellos... No, García Márquez sigue acá en surituras, García Márquez tiende a la suritura, y la maneja muy bien. Pero es un gran constructor de historia, gracias a las narraciones. Sí, pero el problema que Borges había no era en la construcción de la historia, era en el adorno de la historia, en la forma de presentar la historia. ¿Cuál es la novela que se acabó y cuál es la novela que viene en camino? O que intuyes tú que viene acá. Mira, una novela en donde lo único que solo se sostiene por el argumento, por un argumento, y por la forma lineal de contar un argumento. O no lineal, simplemente un argumento que se sostiene en una forma más o menos archiconocida. Pero no archiconocida en este siglo, sino en el XIX. Esa novela se acabó, se va a seguir haciendo ese tipo de novelas. Y se va a seguir haciendo durante muchísimos años. Pero esa novela ya está acabada, y no está acabada ahora porque yo lo diga, está acabada desde hace muchísimos años. Después de Sobrehéroes y Tumas, no se puede escribir en español una novela así. Después de La invención de Morel, no se puede escribir una novela así. En donde lo único, lo que aguanta la novela es el argumento. En donde no hay estructura, en donde no hay juego, en donde no hay cruce de voces. ¿Cuál es la novela que viene? ¿Una novela polifónica? ¿Una novela, como lo decía el magia, una novela de cruce de voces? ¿Cuál es la diferencia con la novela anterior? Yo creo que en lo que a mí respecta, la novela que viene tiene que ser una novela que no repita a los autores del mundo. Y que no tienda hacia lo fácil. Una novela que no sea... Es un... ¿cómo se llama esto que los políticos decían? Un petitorio mínimo. Lo mínimo que se le puede exigir es eso. ¿Una novela petitoria? No, no, no era eso. Tenían otra forma de llamarlo. No había una huelga y ponían lo mínimo y luego lo máximo. Y los máximos no se lo daban nunca. Y los mínimos tampoco. Yo creo, por ejemplo, que... Para no hacer teoría, yo te doy ejemplos. La novela de Juan Villoro, la literatura de Juan Villoro, Yo creo que es una literatura que está abriendo el camino de la nueva novela en lengua española del milenio, del próximo simbolo. La narrativa de Rodrigo Rey Rosa, del sector guatemalteco, es algo que no se parece a nada. Háblanos un poco brevemente de ello, para quienes nos lo hemos leído, nos lo conocemos acá. Acércanos un poco a ella. ¿Cuál es la apuesta de ella? En principio, no repetir todos los pasos circulares que vinieron los del BUMO, y sobre todo los que vinieron después del BUMO. Cuando te nombro a Rey Rosa y a Villoro, también estoy pensando en César Aida, el argentino. Y estoy pensando también en Javier Marías. Y claro, la literatura de Javier Marías no se parece a la de César Aida, que a su vez no se parece nada a la de Rey Rosa. Yo prefiero salirme por la tangente y recomendar la lectura de esos libros. Que lean a Javier Marías, que lean a Enrique Villamatas, que lean a Rodrigo Rey Rosa, a Juan Villoro, que lean a algunos nuevos de la década de los 60, pocos, pero algunos, que están siendo buenos, y que lean a Bolaña también, en último lugar. ¿Qué es lo que hay en esos cuentos que parecen historias que alguien cuenta en un bar? A mí me va a decir, fue como cuentos que uno escuchó en una conversación, y que pueden quedarnos cerrados, que dejan siempre un... Yo no creo que mis cuentos... ¿Qué más quisiera yo? que fueran cuentos que uno pueda escuchar en un bar. Pero, por ejemplo, pienso en Vida de Alnur. Vida de Alnur es un cuento de 30 páginas, pero en realidad es una novela río. Una novela río de 900 páginas o de 800. Ahí está la estructura de Vida de Alnur. Pienso en Sencini, y Sencini, más que un cuento, propiamente un cuento, es una instalación. Es decir, Sencini, si no gana el cuento Sencini, si no gana el premio que ganó, era incumplible. La apuesta literaria de Sencini no se cumplía al 100% en la escritura de la obra. La apuesta literaria se cumplía ganando un premio que era darle la vuelta total a lo que en la obra se estaba contando, pero ganar un premio real. Esto lo dejo entrever de una forma muy leve, en el final del cuento, en donde pongo el cuento, ha ganado un premio en tal lugar. Es totalmente real. Hay otros cuentos en donde... Es como un intento de sacar el cuento de la ficción y hacer inmediatamente un paso, un cuento directo con la vida, por decirlo de forma. No, es un intento de jugar, de darle a una sola cosa que aparentemente tiene un solo significado, darle muchos significados. Esto, quien mejor lo ha hecho en los últimos 50 años es George Pérez. Pérez es un autor, para mí, Pérez sale de los libros, e impone el juego fuera de sus libros. Los libros son como la batería desde donde sale el juego. La novela de Pérez, en donde falta la letra E, es la E, ¿verdad? Sí, en español es la A. Es la A, claro, claro. Es un juego que igual no tiene la más mínima importancia. En principio se intenta que un lector común y corriente lea el texto y le busque, se entretenga. Pero claro, un texto que lo lea, se entretenga, nada más, que esa sea la finalidad del texto, tiene una vida cortísima. Los textos tienen que tener espejos donde ellos se miden a sí mismos. En donde el texto se miden a sí mismos y vean también que hay detrás suyo. En fin, es un juego... Ahora que hablo de él, igual me parece tonto. Igual es un juego ocioso, ¿no? Y sin sentido. Pero toda la literatura, en ocasiones, parece no tener sentido también. Ese cuento es emblemático de todo lo que hemos conversado. Bueno, para el que no lo ha leído, porque es la historia de un escritor joven que le escribe a otro escritor que es experto en participar en concursos. Concursos de ayuntamientos y qué sé yo. Es el típico de concursos que hay en España y en Europa, más que aquí, por lo demás. ¿Ese escritor quién es? ¿Tiene alguna referencia directa? ¿Es Sonetti, como se dice por ahí? No, no, es Antonio Di Benedetto. Que es uno de los grandes escritores argentinos y uno de los grandes latinoamericanos. Y Benedetto hizo eso en España porque no tenía dinero. Y mandaba además el mismo cuento. Y ganó de unos concursos, unos o tres concursos con cuantos con distintos títulos. Supongo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!